Es impecable, fuerte el aplauso para ellos. Bienvenidos. Es impecable, no te preocupes, está como corresponde. Bueno, que nos cuenten, por favor, cómo ha sido esta experiencia en la Efectiva Nacional del Tango en el escenario Carlos Gardel. Buenas noches, me espero. Buenas noches para todos, muchísimas gracias. La verdad que fue un momento muy emotivo, muy lindo, una experiencia hermosa, compartir con artistas tan importantes. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Así que espero que les haya gustado nuestra performance en tango, nuestra danza, que venimos de la ciudad de Neuquén, capital. Así que, bueno, muchísimas gracias a toda la falda, a toda la organización por este hermoso momento que le hicieron pasar. No, la verdad que muy, muy emocionados los dos por este momento, por el momento que nos hizo pasar el público, y quiero destacar la organización, el trabajo, el gran trabajo de equipo que hace la producción de este icónico festival de tango. Sí, Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tuve la oportunidad de vernos bailar, porque cuando estamos acá adentro no vemos mucho. Excelente. Los comentarios fueron, qué bueno, no hay tantos piruletes, sino que un verdadero tango. Y la verdad que me emocionó como lo llevaron todo el escenario y todo el mundo gritándoles al final con un aplauso muy grande. Sé que vienen por la ruta de tango, ¿verdad? Sí. ¿En qué lugares estuvieron? Aparte de por la ruta de tango, ¿en algunos otros lugares? ¿O tienen convocado a algún otro lugar? De la ruta de tango, hace este año ingresamos, ingresamos a través del Festival del Largo de Neuquén, que organizamos hace 15 años, y como bailarinos hemos recorrido otros escenarios, otros países, Colombia, estuvimos en Europa, el año 22 estuvimos en una gira, y hemos recorrido varios lugares fuera del país, pero dentro del país no tanto. Así que por eso es que estamos tan orgullosos de estar acá, en nuestro país, y en este festival. Miriam Sanz, de Radio Continental Córdoba, de Tango Vivo. Felicitaciones, chicos, fue maravilloso, y quiero que nos cuenten justamente haber recorrido todo el mundo y estar aquí hoy, en el corazón de un festival, en Argentina, en este cuadragésimo festival, ¿qué se sintió en el escenario? Porque una cosa es decir, bueno, vamos a la banda, pero estar pisando ese lugar, ¿qué sintieron? Sí, dale, dale. La verdad que para nosotros es muy importante este momento, porque hace 13 años nosotros bailamos acá por primera vez juntos, así que se cumplen, es como muy fuerte para nosotros. Poder reencontrarnos en el abrazo y en este escenario, en la Argentina y en este festival, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Una sola más? ¿Permitimos una más? Gracias, señor. Bueno, gracias. Sí, hola, mi nombre es Pablo. Nosotros tenemos un programa de Tango, que es la Universidad Tecnológica de Córdoba, de Academia de Tango. Bueno, y aparte somos milongueros. Milongueros, si no somos de escenario, sino que bailamos porque lo sentimos. Y me pareció que eso es lo que tienen que transmitir, me parece. Lo que tienen la posibilidad de estar arriba de un escenario. ¿Cómo lo sienten ustedes al tango? Pero no en el sentido del tango escenario, del tango espectáculo, sino del tango pisado, del tango sentido en los pies. Y yo siempre digo que el tango es visceral. O sea, se baila con esto, no se baila tanto con los pies ni con la cabeza. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo ven? Eso que nosotros, los milongueros, le llamamos el tango genuino tango. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Para nosotros, el tango, más allá que tenemos la posibilidad de poder mostrar el tango arriba de un escenario, comenzamos bailando desde el tango social, desde el tango milonguero. Somos profesores del tango social, del tango salón. Tenemos también nuestra compañía de baile. Pero lo que tratamos siempre es de, por eso nos decía, no hacemos tanto a jeruletes arriba del escenario, sino como que queremos comunicar una conexión de dos personas que espero que se haya podido ver. Lo intentamos. Pero no separarnos tanto de lo que es la conexión de dos personas o de un abrazo y subirlo al escenario. No queremos, no somos tanto de buscar eso. Pero el tango social, sí, el tango milonguero, es eso, es abrazarnos, sentirnos, conectarnos, es un diálogo, es un diálogo que tenemos con nuestra pareja y esa conexión que tenemos con la música, que nos entra, es lo que decimos, que nos entra y lo bailamos desde las tripas. Bueno, nada, muchísimas gracias. Nos queda, la verdad que en este momento también es muy lindo, así que agradecemos también a la organización por permitirnos, permitirnos la palabra y la palabra de ustedes y la devolución, porque a veces nosotros nos quedamos solamente con un abrazo, con un aplauso y con, gracias a Dios, tenemos ahora las palabritas, los mensajes en Facebook, en Facebook, en las redes, así que muchísimas gracias. Bueno, el aplauso para ellos, para que las estrellas, para que las estrellas, con la gente, con la invitada acompañándolo y que realmente es un reno poder contar con la presencia de ustedes. Aplausos nuevamente. Felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias. Ojalá los tengamos próximamente. Ojalá. 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 Gracias por ver el video